Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 5 de este juego muñequil llamado Ninjio Heart Eh, una cosa antes que nada Bueno, primero que nada, espero que hayan pasado un lindo Halloween Espero que hayan conseguido muchos dulcecitos Y se hayan enfermado con el del estómago Bueno, no, no que se hayan enfermado, pero sí Hayan conseguido muchos dulcecitos Porque es el espíritu del Halloween Disfrazarse y conseguir dulces gratis ¡Gratis! Yo lamentablemente no puedo pedir dulces Iba, tenía planeado pedir dulces, sí A estos casi 22 años tenía planeado pedir dulces Pero luego me salieron otros proyectos Así que no voy a hacerlo Primero que nada, una cosa La parte anterior No me gustó mucho cómo quedó, no sé No en edición Sino como hubieron tantos bugs en el juego Como que no me gustó mucho La parte anterior de Ninjio Heart Así que le voy a prometer algo Le voy a prometer que En la última parte de este juego Que podría ser esta o la próxima O la siguiente, o la siguiente, o la siguiente Y así sucesivamente No solamente voy a sacar Los especiales, o sea, los finales En la misma parte Sino que también voy a sacar Las dos escenas extras Que tiene el juego Me explico Lo que pasa es que Hay una parte donde uno debe conseguirse Este objeto Que creo que se los conté En la parte anterior Objeto que en la versión en español No se puede conseguir Pero me pusieron en los comentarios Y me mandaron los mensajes en Facebook Que se puede conseguir de la siguiente manera Uno jugando la parte en inglés Conseguir el objeto Que se encuentra solamente En la versión en inglés Y los archivos de guardado Copiarlos y dejarlos En la parte en español En el juego en español Y el objeto Mágicamente va a aparecer ahí Ya lo hice Tengo el objeto Lo tengo guardado en una parte Así que Lo que voy a hacer En la parte final del juego Será mostrarle Las escenas extras Que tiene Que te muestra Parte de la historia de Kana Y parte de la historia De fabricante de muñecas Aparte también De los dos finales Que tiene el juego ¿Por qué voy a hacer esto? Porque Como les contaba La parte anterior La encontré No la encontré muy buena Que digamos Tuvo mucho bug La parte anterior Y aparte Me pillé muchas veces Así que Creo que es algo Que debo hacer por ustedes ¿No? Muy bien ¿En qué nos hemos quedado? Primero que nada Vamos jugando la parte Que hemos jugado totalmente No tengo los objetos Ni nada por el estilo ¿Por qué? Porque voy a sacar acá Los finales Y después En la parte que tengo Guardada especial Voy a sacar Las escenas extras Son dos escenas extras Solamente Nada más Eso es lo que tiene el juego Muy bien Primero que nada Quiero que no leí el libro Ah si hasta ahora La razón si Leí el libro También supe algo de los libros Me faltaría Un libro por leer Para poder sacar El final Como bonito del juego Porque ya leí El libro Claro Son libros que hablan De la historia De Ami y Mamoru Así que ya leí dos Y son tres Así que me faltaría Solamente uno Pista número siete Y también me pusieron En los comentarios Cómo se resolvía El puzzle Después de conseguir La fuente Primero que nada Bueno no voy a guardar Guardaría ¿A dónde puedo guardar? Bueno la parte El juego en inglés Lo tengo guardado En otro archivo Así que no tengo problema Voy a guardar en el archivo dos Guardame inmediatamente Vamos a guardar inmediatamente Ok Y hay que ver acá Una nota pone Pista número ocho Sistema de la fuente Secuencia de la Eso ya lo había leído Arriba abajo Es arriba izquierda Abajo derecha Es como en X Claro Ok Ya Lo que tengo que hacer ahora Es no pelear directamente Con Dora Que Dora es la muñequita Que está ahí Ya vamos a apelar inmediatamente Voy a apelar Porque esto ya lo vimos En la parte anterior Lo vimos justamente En la final De la parte anterior Ok Ok Tengo que ir directamente Hacia acá Ya Y acá ¿Qué mierda hacer? No tengo idea Podría guardar Si voy a guardar Si tengo un bug Tengo la otra parte A la mierda Muy bien Ahora que mierda hago Hay muñequitas En serio Este juego Si hay una muñeca No le hagan Hay que tener cuidado Tira de la balanca Ah Ya parece que hice algo Era eso Ah lo hice Sin darme cuenta Lo hice ya ¿Para qué necesito Este martillo de mierda? Lo necesito Para destruir La puta fuente Que había encontrado Muchas gracias A la persona Que me pusieron En los comentarios Que era la puta fuente La que tenía que destruir Ya Ahora tengo que esperar Que la puta Dora Venga por acá Dora la exploradora Dora 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 Acá son dos Oh no No puede Todavía Pobre La verdad Esta muñeca No es mala Con nosotros Solamente Necesita amor Y no quemarse Nada mal Creo que cualquier muñeca De niña Pide lo mismo Ok Y ahora la última Vamos a hacerlo Lo más rápido posible Ya Y ahí está la fuente Ya Y primero que nada Voy a ver si puedo guardar acá Bien guardé Otra hija de puta ¿Quién? No 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 Ok Tranquilo Tranquilo No 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 Pero es que No se mueve la puta fuente Ya Voy a hacer que Se acerque para acá Lo malo es que Es como que Aparece y reaparece de nuevo Bien Lo hice Lo hice No lo hice Si lo hice Lo hice No lo hice Si lo hice Si lo hice Lo hice Oh mierda que lo hice La guardamos Pobre Dora 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 no quería nada más Solamente quería encontrar a botas Para poder ir al Al gran pollo rojo Con la mochila y el mapa Si Yo vi un tiempo Dora Dora No encontraba un programa de mierda Pero era algo Algo tenía que Me gustaba verlo No sé por qué Deber sido el zorro Cuando decían El zorro no te lo lleves Y el zorro Oh rayos Cuando todos amamos con la don normal A la mierda Te acuchilla Te roba y a la mierda Hasta ahora la razón por la que Allá esto ya lo leí La pinta número 6 también La leí No pero Hijo de puta ¿Por qué lo leí de no? Aún no me ha afectado Que no cansé de comprar La puta Pesta obra de mierda Ya voy a ver Ya voy a ver Que le pasa A la pequeña Dora Voy a guardar Ya me pusieron Que de acá adelante O sea Me podría encontrar Con uno que otro Pero Es muy poco probable Que realmente Esta parte del juego O sea La parte que jugamos ahora Es Es La parte con más Mami Papi Mami Papi No Porque ella Los quemó Alguien quemó A mami Papi No No ¿Por qué? Papi ¿Viste ojo de Golu? Oh Tengo el ojo de Golu Bien Ay Muñeca de hermana 1 ¡Ah! Es el hermano No todas No Arranca por tu puta vida Niño Ok El ojo va acá ¡Ay mierda! No Ya Y guardo Ok Eh Ya Llegamos a esta parte Una cosa Acá donde se sacan La escena extra Que le voy a mostrar La final del juego ¿No? Se supone que Como no hice nada Con Ichirou Que es el muñeco No debería sacar Ninguna escena extra O sea Seguir el juego Fluidamente Así que Un taburete No me digas Vamos a ver el librito Tutorial Sí Seleccionar Libros en llama Lo siento amigo Esta vez estará solo Siendo capaz de llegar Hasta aquí Creo que puedes hacerlo Hijo de Libro de mierda No No puedo Solo No puedo Solo Ok Ok Ya la mierda Ya bueno Llegué hasta acá ¿No? Lo hace que estoy en la última parte del juego Porque si el libro me dijo que Se llega hasta acá Estando solo Porque el libro debe tener algo ¿No? La muñeca de una mujer Hay algo detrás del fondo de la catarata No No Todavía no Todavía no Primero vamos a investigar Un montón de muñecos La muñeca de una chica Y un osito Falta uno de los tres ositos Ositos cariñositos Lo que esconde detrás Lo que se esconde detrás de la catarata Ah ya O sea Tengo que ir para allá Pero antes de ir para allá Vamos a revisar aquí La mansión Está cerrada ¿Cómo dice la mansión faltante? Claro La misión faltante La marca de una araña Es una pared El cartel dice gran uso Y No puedo leer las palabras En el cartel Ah pues lo puedo pasar por acá No lo vamos a hacer todavía Está demasiado profundo para mí Ok Guardo Bien Hay el cartel de la habitación Pero no veo ninguna puerta Hay algo detrás del fondo de la catarata Quitarlo Ok Está demasiado alto para mí Creo que necesito encontrar una Sí Ah pero tengo un taburete Tengo un puro taburete ¿En serio? ¿Es que no voy a usar el taburete? Ya La única manera Tengo Para entrar por acá Por otra muñeca Ok Ya Vamos a leer Primera también Pista número uno No Sí Síguelo al revés No No Sí No Entonces sería No Sí No No Claro Sería No Sí No 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 Guardo Seguramente para esto Un montón de muñecas Otro muñeco de un gordito Ok Y esta va a dar un acero profundo para mí Entonces Solamente tendríamos que apretar este Eso sería todo Ok Lo hice Es puntamente fácil Realmente los puños no son tan difíciles Se lo ponemos a analizar No es puntamente difícil Ahora ya estuve estudiando como a la puta Y aparte también fui a entrenar Así que me duele todo el cuerpo Me falta solamente Eh Eh Praticar como una ahorita más Piano y listo De ahí ya me voy a acostar La misión faltante Guardo Izquierda Ok Falta Enfrente Derecha Izquierda Ah pero ese no está a la izquierda Muñeco chef Ok Oh este es Cleopatra Ah no Muñeco rey Parecía Cleopatra Detrás Enfrente Derecha Y acá falta Ya que tengo que hacer acá Acá hay una nota Una pista Pista número 2 Roja Ahora jugar A un juego de adivinar Sabemos donde se esconde En la oscuridad Hay una llave de unidad A su cuello Llave de la habitación De Rapunzel Llave de la habitación De Rapunzel No voy a guardar ¿Cuál es la puta habitación De Rapunzel? Ya no voy a volver A esta habitación Llave de la habitación De Rapunzel Ay No voy a apretar No no voy a guardar Ahí ¿Y qué mierda hice? Se esconde en la oscuridad Acá me trabé ¿Y acá qué dice? Izquierda Derecha Enfrente Izquierda Voy a leer esto de nuevo Ah, no Puedo leer la pista ya Derecha Ay, pero qué mierda Hago acá ¿Y para qué hice? Esto de acá La muñeca de una chica Oh, mierda Guardo A ver si guardo Ok Mierda Este jarrón Empezó a romperse De la nada Qué jarrón Qué jarrón Solo un muñeco De un gato Un lindo gatito Y pista número 5 Las pequeñas Las pequeñas hermanas Muñecas escondieron la llave En la sala del piano Supongo que usaré Una ganzuda en su lugar Ok Habitación del piano Ok, guardo Y obviamente Está cerrada No puedo pasar a la mierda Roja Roja Odia la luz Mucha luz Ok Ay, mierda Ay, mierda No Ah, no Mejor No veo un carajo Ay No, no Qué Ay, no No, no Ay No sé qué hice Pero parece que destruía Roja Ya, vamos Por acá Usa la llave Ah, bien Bien, bien, bien Bien Uy, mierda ¿Y acá qué hay? Una habitación No me digas Ya Solamente puedo pasar por acá Va a ser que lo estoy haciendo Putamente bien Guardo Bien What? Hay dos caballeros Bloqueando mi caminito Mi camino a la libertad ¿Empezar el juego? No, no, no Porque no sé qué juego tengo que jugar O sea, la mierda No sé qué juego hay que jugar acá Ah Creo que ya sé qué juego hay que jugar Lo malo Que el juego parece que es putamente difícil Porque no me acuerdo un carajo Ya, tengo que volver a la habitación de las muñecas Volvemos a la habitación de las muñequitas Oh, oh No me toques What? Osito en llamas What? Os What? Tu osito ahora está en nuestras manos Ja, ja, ja Ja No, entrégame el osito Hijo de puta Osito no tiene nada que ver en esto No ¿Por qué? ¿Por qué al señor oso lo dejaron sin Sin su hijito? Ya, seguramente algo tiene que ver con esto Ya, voy a Ya, esto es izquierda Enfrente Derecha Si no me equivoco Claro Sería entonces Izquierda Enfrente Derecha Izquierda Ya Entonces es izquierda Enfrente Derecha Izquierda Detrás Enfrente Y derecha Izquierda Enfrente Derecha Izquierda Detrás Enfrente Derecha Si no me equivoco Uy, me acordé ya Ya, vamos Vamos a intentar hacerlo Vamos a intentar hacerlo Si no nos funciona a la mierda Ok Vamos por acá Y Acá Ya, vamos a comenzar el juego Si Puedes averiguar ¿Dónde estoy ahora? Izquierda Estás a mi izquierda Has Acertado Ay What? Ya Ya Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Es enfrente Claro, enfrente Puedes averiguar Si Adelante Adelante Si irá enfrente ¿No? Claro Claro Adelante Si irá enfrente Estás enfrente Mío Ok Haz Haz Uh Bien Ya tienes un millón de pesos Marco ¿Quieres llamar tu Llamada telefónica? Mmm Podría ser Llamaré Ah Juanito Puedes los palotes Aló Juanito Peles los palotes Ya Este es derecha Este es derecha Estoy casi seguro Que es puntamente derecha Puedes averiguar Dónde estoy ahora Derecha Estás a mi derecha Ah Después de definitiva Si Ojo Ya Y este Era Izquierda Si no me equivoco Empezar el juego Puedes averiguar Puedes averiguar Ay Mierda Izquierda Enfrente Derecha Izquierda No me acuerdo Bien No me acuerdo bien Esta parte Haz Aceptado Bien Ah Bien Ya Y él estaba detrás Si no me equivoco Voy a guardar acá No Voy a guardar Porque no quiero volver A pasar esta mierda Bien Ya Y de nuevo Ya Si no me equivoco Él estaba detrás Si no me equivoco Detrás Es que si me acuerdo De todo Es porque soy Un puto genio Detrás Estás detrás De mí Ok De puerta Definitiva Definitiva Don Francisco Ok Más Acertado Tengo 13 millones De pesos Bien Guardo otra vez Y ahí Este es Adelante Me cago en la puta madre Esa muñeca es satánica Ok ¿Dónde estoy ahora? Eh Adelante Estás enfrente de mí Az Acertado Soy brutamente genial Ya Y la última Que es derecha Si no me equivoco Puedes averiguar Eh Dónde estoy ahora Eh Derecha Estoy casi seguro Que no es derecha Az Az Oh Guardo Guardo Otro Otro Oís 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 a la mierda no vamos de acá ay mierda no 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 oh ahi esta ami ahi esta ami hemos encontrado a ami debiera dejar el osito primero o no? a la mierda ami estas a salvo ami ahhh te pillé idiota oh no era una trampa ha sido nooo jugaron con los sentimientos de mamoru a que no le pueden hacer eso a mamoru no por que? eso no se hace no se le hace ya a la mierda a mi a la mierda yo quería en ti ok oh oh señor osito ahora tienen tus ositos ay mierda una puta masate muñequila de nuevo ya acá ya jugamos a este juego que me faltaría? jugamos también la parte de acá vimos la parte de acá solamente me falta una habitación acá ay mierda este me tratando la espalda seguramente es el mas cabrón de todos debe ser como oso tori montana mierda ok vamos por acá hay un pandita es como el único pandita entre los panditas osea entre los ositos seguramente el pandita hay que ser algo con el pandita ya guardo y ahora voy a ver al pandita este de aquí es raro es un panda está sujetando un papel pita número 3 azul azul mate el azul duplica el problema what? rojo rojo mata al rojo matarás al malvado gran osito rojo rojo mata al rojo ya si hago algo con azul la cago si hago algo con rojo lo hago bien que temo ese es? mi osito es peluche sin duda está escrito a mano en su pie señor osito se lo di a a mi cuando éramos niños ooooh momento seguro que estarás bien sin el señor osito si estaré bien además realmente quiero que lo tengas y lo cuides eso es una buena amistad por eso estamos salvando a ami por la amistad que tiene aparte ami fue la única que tuvo en el funeral de los papás de él vale cuidado al señor osito por tío como llegó aquí quien lo ató así señor osito por favor acércate mírame a los ojos ay señor osito seguramente me va a dar un dulcecito ooooh 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 como que volvió al pasado o que me duelen los putos brazos voy a dejarme esto aca porque parece que me estan llamando ooooh ooooh como te llamas ooooh 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 el amo desea verla señorita puede entrar por la puerta y la encontrará adentro ooooh 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 yo dudare de ti apresurate ami esta en peligro el fabricante cogera su su que su trasero su su ropa su vida su alma su inteligencia artificial idiota no te dije que no le contaras en el ''Secreto humanos'' burial Supongo que tendré que acabar con el por mi cuenta Gran osito ha revivido con su verdadera y bestial naturaleza de un oso real Oh, tan 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 ¿Aún recuerda la pista? Algo Ay, ay, rojo, rojo, rojo Mata al rojo Mata al puto rojo Ay No, pero Muere, mate un rojo, mate un rojo No, no, mate un azul, mate un azul, que soy un imbécil Ya, azul, malo, matar azul es malo No, es que son como 50 contra 1 No, pero, a cuchilla el bastardo, ok No Oh, he matado Lo he destruido Y no sé para qué mierda me sirve ¿O tuviste una silla? ¿En serio dice todo esto como una puta silla? ¿Dice todo esta mierda como una puta silla? En vez de buscar el puto taburete como una persona normal y ocuparlo para... A la mierda, mamuro A la mierda Ok Ya, es para acá En serio, es que aún no puedo creer que mamuro sea el hijo de puta más imbécil que existe O sea, en vez de ocupar esto En vez de ocupar este taburete Este lindo taburete para ocuparlo acá No, tiene que ir a buscar una silla donde hay un oso asesino A la mierda Guardo Ya Vimos dos... Bueno Esta escena que están acá, primero que nada No, no puedo salir Ya Es una de las curiosidades que hay que hacer Obviamente se lo voy a matar al final del video Primero que nada, acá Es un pergamino de magia negra No me sorprendería si esas muñecas están poseídas por demonios En el boceto del cuerpo de una mujer En la parte de abajo se puede leer La creación de una nueva cana Y... ¿Qué debo hacer ahora? ¿Un ángel? ¿Otro angelito? Y le vamos a sacar ¿Abre el ataúd? No, no, no O sea, ¿quién abre un ataúd? Para mierda Nadie lo hace Nadie en su puto juicio Ya, eh... ¡Ay! Ya, ya, ya No, abro, no, abro la mierda ¡Oh! Esta Esta es La desaparecida Kana Kaede Ella está muerta Hay un libro con ella No se... No se puede remediar Incluso si... Si uso el método de transferir su enfermedad en la muñeca Ella aún está en peligro La enfermedad ha destruido su cuerpo físicamente Aún morirá Y su alma se queda en el cuerpo La única manera de que queda es Transferir su alma a la muñeca O sea, la muñequita Esa muñequita Era Kana Esa muñe... No, no, no Era Kana Siempre fue Kana Sin embargo Sin embargo Me he dado cuenta de algo Sin un corazón Kana No es más De una viviente muñeca sin emociones Ah, por eso nunca hablaba ni nada por el estilo Necesito hacer algo Es cierto Debería encontrar Un nuevo corazón para Kana A mí A mí va a ocupar a mí Hijo de puta Así que la muñeca de Paello Negro Es en realidad Kana Kere ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Kana? ¿Ah? No, por favor, no ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? No sé, dile esto al fabricante El fabricante El negro Necromancer de mierda Ojo con la pobre muñequita Llorar, ok Kana está llorando Antes Ella estaba aterrorizada Huyendo cada vez que oía las voces de las hermanas muñecas Esto significa que aún tiene emociones Como los humanos Aunque me di cuenta de que no tiene emoción en la mayor parte del tiempo Probablemente Porque se ha convertido en muñeca Eso ha limitado su habilidad De expresar emociones verdaderas Abrazo Hola, abrazo Está bien ahora No llores Ok Este es el momento más tierno del juego Me pregunto ¿Cómo se siente? No, no El momento que más le gana es cuando está el funeral de los padres Mamoru Y a mí estuvo con él Es el momento como más tierno ¿Cómo se siente vivir sin un corazón? No tengo idea Si a mí me quedo en el corazón muero No tengo con qué bombear sangre Hay que ser científico en este asunto, ¿no? Debería ser aterrador Ok Ah, una llave Kana lloró hasta quedarse dormida He vuelto a cerrar el ato Bien, claro O sea, ¿quién tendría a alguien muerto? Bueno, el fabricante de muñeca tiene el muerto, ¿no? ¿O tuviste una llave? Kana debió dejarla caer ¿O tuviste la llave de la habitación? Ya, vamos a guardar Ok Y llave de la habitación ¿Cuál llave necesito abrir? No volveré a estar... ¡Ah! Creo que ya sé cuál Si no me equivoco Esa es la habitación Cerrada No, pero... Ah, no Habitación del espiano Guardo Ya, y esta es la habitación que debería abrir Habitación Claro ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Hay una vista acá Una vista Vista número cuatro El salvavidas está en una de las casas Que es la más cercana a la cama vacía Esta Mentiroso de mierda Mentiroso de mierda Una casa de muñeca Una ganzúa Ok Ya, si no me equivoco La ganzúa es para Para pam 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 Ay, mierda Este se parece a un chiro Antes de convertirse en Una muñeca de sirviente Ok, durmiente Que le da más cercana a la cama vacía Seguramente acá hay un... Me cago en la puta Y me sé que era la cama vacía de acá Ya, voy a esperar un momentito Que se vayan a estas hijas de puta Para ver cuántos muñecos hay Una muñeca durmiente Ok Y claro Como que tengo que ir ahí Me van a... Muñeca durmiente Ya, parece que no hay nada más Una muñeca durmiente Muñeca durmiente Ok, a la mierda Ya Y la ganzúa es para la habitación del piano Si no me equivoco Si mal no recuerdo ¡Ay! Hay un corazón ¡Ay! Ya Voy a guardar Bien Y lo voy a dejar hasta acá Creo que ha pasado con mucho Demasiado Y aparte si no me equivoco La última parte Debería ser el final del juego Porque Salía como que el final Era la habitación del piano Se supone Así que debería ser el final La otra parte La siguiente parte La parte 6 Debería ser de juego Voy A sacar los dos finales Y también A sacar las dos curiosidades O escena extra Que tiene el juego Muy bien Esto fue en la parte 5 Si no me equivoco Si mal no recuerdo Si mi memoria no me falla De Ninjio Heart Corazón de muñeca Logramos saber la verdad De la muñeca En La muñeca de cabello negro ¿No? Realmente era Canakaede O sea El fabricante de muñecas Transpilló su alma A la muñeca Lamentablemente No le salió como quería Porque No es Cana 100% Sino que también Es parte de muñeca Subtractamente El fabricante dijo Que no tenía emociones Pero que necesitaría un corazón Como para poder darle emociones Obviamente Ahí a mí Va a ser La hija de puta Que va a tener Para el corazón ¿No? Ya Como supongo la verdad Bueno Realmente Mamuro sabe Que tiene un parte de emociones Así que salió como Como que realmente funcionó Lo que quiso hacer el fabricante Y no Entre comillas Seguramente la última parte Como le estaba contando Va a ser el final del juego Recuerden que el juego Tiene dos finales El final malo Y el final bueno Me pregunto No sé No sé Cuál de los finales saque Supone que me falta un libro Por leer No sé dónde conseguirlo Si leo ese libro Último libro Debería sacar el final verdadero El juego Pero puede que la siguiente parte Vaya directamente al final malo Para así poder sacar Inmediatamente después El final bueno No sé Ahí voy a ver Qué puedo hacer Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscribido todavía Al canal Recuerda Subo videos muy seguido Dale me gusta La página de Facebook Que va a estar abajo En la descripción del video Para que estés atento Del canal Y todo lo que hago Y nos lo veremos En la siguiente edición Bueno eso ha sido todo Recuerden mañana La parte 2 De El chat escolar Historia del superviviente Que nos dio más de un screamer De este juego de mierda ¿Por qué? Porque va a ser tan así Y Lo más probable Que suba pasado mañana Nuevo juego Porque ya tenemos dos Y este lo estamos terminando O sea Nos queda solamente una parte Se supone Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye